Es un mundo, es un mundo de bienestar, bienestar. En Colombia existen aproximadamente 5.100.000 niños menores de 5 años, de los cuales 2.600.000 se encuentran en situación de vulnerabilidad. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar atiende a 2.529.000 de estos niños y niñas a través de la estrategia gubernamental llamada De Cero a Siempre, una apuesta política a largo plazo que busca atender de manera integral a la primera infancia y así garantizar la igualdad de oportunidades para estos infantes. En este propósito, las madres comunitarias son agentes fundamentales para lograr los objetivos de la estrategia. Ellas no deben temer al cambio de pasar de la tradición a la novedad de la atención integral, pues son los niños y niñas y ellas mismas los principales beneficiarios. Velamos mucho porque los derechos de los niños no se vulneren. Apoyamos mucho a las familias, estamos pendientes de que los niños tengan todo, que los lleven a crecimiento y desarrollo, que estén al día sus vacunas. Esas son las madres comunitarias, seres maravillosos y especiales que asumen una tarea que llena de esperanza al país. Estas mujeres, que se encuentran a lo largo y ancho del país, son prioridad para el gobierno nacional y es en la estrategia De Cero a Siempre donde pueden crecer en su desempeño y mejorar sus condiciones de vida. A nivel económico nos ha cambiado en parte toda la vida, tanto a mi familia como a nivel personal. Ahorita en el CDI cada una tiene un cargo, tiene algo que hacer, no era como el hogar antes del padre comunitario, que nos tocaba hacer a todas, trabajar lo mismo, hacer todo. Estamos poniendo con el equipo de nutrición, de psicosociales, el equipo del talento humano, todo el esfuerzo para que los niños y las niñas tengan un futuro mucho mejor. Un ejemplo y modelo a seguir son las madres comunitarias de Chinchina Caldas, quienes aceptaron el reto y hoy son prueba de cómo se puede emigrar de la tradición a la novedad de la atención integral en el Centro de Desarrollo Infantil Sol y Sonrisas, donde atienden a 166 niños y niñas. Había un gran temor, ahora ya no, ahora ya estamos contentos porque la verdad es que no solamente nosotros, la satisfacción es ver los niños, cómo consumen los alimentos con gran calidad porque son alimentos de calidad, nos capacitan los ingenieros, nos capacitan las nutricionistas. La experiencia como madres comunitarias fue muy bonita, pero ahorita la experiencia, la transición de madres comunitarias a los CDIs fue mucho mejor. Teníamos miedo y particularmente yo tenía mucho miedo pensando que el programa no iba a tener una secuencia porque nos habían dicho que iba a ser un programa piloto, que en Chinchina teníamos el programa piloto y entonces el miedo era que de pronto el programa acabara y quedábamos nosotras sin saber qué hacer, pero el programa va y cada día es mejor. La política social del presidente Juan Manuel Santos privilegió la formación de las madres comunitarias en tecnología de primera infancia. Las madres comunitarias se forman para convertirse en agentes educativos, maestras capacitadas que entregan su querer y su saber a las nuevas generaciones. De las 70.000 que existen en todo el país, casi 10.000 ya han migrado al modelo del Centro de Desarrollo Infantil. Este es el país que estamos construyendo. A mí mi calidad de vida mejoró mucho porque yo ahorita estoy en cuarto semestre en la universidad estudiando licenciatura en pedagogía infantil. Lo que cuando era madre comunitaria no lo podía hacer porque el salario no nos daba para poder estudiar y darle a la familia, ya no nos daba. Ahorita si nos estudiamos, estamos muchas en la universidad, nos ha mejorado mucho la calidad de vida en la transición de madre comunitaria a CDI. La estrategia nos ha permitido cualificarnos, no solamente profesionalmente, sino también en áreas de capacitación, de diplomados. Entonces esto nos permite que nos podamos cualificar aún más y no solamente en la parte profesional, sino también personalmente, en las áreas de nuestros niños. De cero a siempre sigue marchando como una valiosa inversión de cara a un futuro mejor. Son pasos agigantados en el camino a la prosperidad, donde las madres comunitarias son guías y tutoras. ICBF es bienestar.